En mi cabeza hay un laberinto, perdiéndome y con el pensamiento muy distinto Tengo fe y para liberarme hago otro escrito, viviéndola sino contando mitos A la libreta le aviento mis vomitos, mi estómago y mente revueltos Por siploxia dentro plástico, dentro de esta mente existe algo trágico Mis venas creo necesitan un ataque de pánico, todo al revés se vuelve estratégico Dopando ansias y sacando este léxico, locos en anexos flacos parecen diabéticos Y otros se creen locos por estéticos HR y GSL adictos al sonido como tu a lo sintético Con pluma y libreta me especifico No necesite carrera para ser científico Muevo la cabeza con estos pinches vatos Camino por el barrio con tenis muy baratos No vivo de aparatos, más bien soy más real Ni fan a los retratos pues hoy tengo en quien confiar Busco avanzar sin salirme del lodo Nunca he tenido nada y según yo lo arriesgo todo Buenos y malos también ha habido peores Caigo, me levanto y corrijo todos mis errores Sigo con los míos, no me he podido ir HR familia, con eso sé reír Que suene ese beat, que día cayó la noche Hoy vamos a escribir Sin chela no cierro el broche Ni fresa de las plazas, ni perdido en cantinas Me engrifo hasta la pasta, caguemeando ya en la esquina Con el drops en las rimas, con reque en la cima Con el pinche soldado, ya saben causo ruinas Se asoman las vecinas, pues suenan las bocinas Los reales en la zona, haciendo de las suyas Se armaron las coronas, este día no hay patrulla Se esfuman las pinches ideas nulas Antes de que salpique primero déjame decirte que es explícito Y te lo explicaría, pero no pierdo mi tiempo No quieras venir a opacar porque los míos tienen barras Y muchas historias que contar Siempre estamos alertas y listos para contraatacar Para saltarle al ruedo No hay pedo si está caliente el piso, pues no me quemo Estoy pactado con el de negro, tengo un business por ahí guardado Y me ha dejado hacer de las mías Pero con rap le he pagado Cada verso que sale va para el dedicado El dado cayó a mi favor y otras en mi contra Pero la he librado, le doy gracias Y no me importa, le sigo padela con toda la escuela Si te metes solo vas a topar mi pinche suela El ritmo se cuela, mi mente se vuela, me deja secuela Prende ya la vela Y la pila no se desgasta Miles de sonidos, pero a estos locos no les basta Ustedes solo se desgastan, el estilo los aplasta Y no pueden sacar la casta Y no pueden sacar la casta HR sobre casa Páginas de un alcohólico Pensar cero habitable por el estrés melancólico Sociedad engañada por noticias del periódico Capada por fasas del gobierno hostigoso Buscando mordisco, tumbando a la bandera En la vida seria Poniendo la difilillo en busca de la puta feria Jugándole al verga la rayuela Consiguiendo el jale no se encuentra donde sea Ya todo es lo mínimo, todo se escasea Hasta la más rolada se ha quedado quieta y seca Fumando la que deja la boca reseca O la que hace que te amanezcas Producciones con reque, redactor por esas noches Sobre las vías, armando aerolíneas De líneas sobre las sillas Ya estuvo de resacas por malilla HRF, esa es mi familia, bandilla Y ya está, si no se encuentra en un labial de la O la que hace que la vacuna se reque, salva la vacuna Pero ya no se encuentra en el labial de la Puente de los estrés Scribete Si, 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 ponen una vacuna